Buenos días a todos. Procedo a leeros el comunicado de mis abogados respecto con la sociedad Rencamper Madrid SL. En relación con la sociedad Rencamper Madrid SL, ante las recientes infundadas declaraciones y falsas manifestaciones vertidas en diferentes redes sociales y foros frente a mi persona y familiares, antiguos empleados de la referida sociedad, por medio de la presente, quiero aclarar las siguientes cuestiones. Respecto de las manifestaciones vertidas contra mí como socia que sigo siendo y antigua administradora solidaria de Rencamper Madrid SL, es cierto que existe un conflicto societario entre los socios de esta sociedad, si bien este asunto está judicializado y se dirimirá ante la jurisdicción competente. En cuanto a las falsedades difundidas acerca de los despidos de mi cónyuge y de mis hijos, dichos despidos fueron declarados por la jurisdicción competente y aceptados por la sociedad Rencamper Madrid SL y su actual administrador único como improcedentes, razón por la cual procedo a publicar las resoluciones judiciales al respecto ya publicadas en enero de 2023, hace 10 meses, por tratarse de información de interés público. A partir de aquí, he dado instrucciones a la firma Martínez Echevarría Abogados para que lleven a cabo las actuaciones procesales oportunas frente a quien pueda vulnerar el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo. Así como frente a quien pueda manifestar injurias y o calumnias y o coacciones y o amenazas, conforme dichos delitos están tipificados en el Código Penal frente a mi familia y a mi persona. En Madrid a 27 de octubre de 2023. Un saludo para todos.